Les quiero contar de que partima nuestra reportera Quiero Leal Salvador hizo un reportaje sobre la pupusa verde y este festival. Veamos. Cada segundo domingo del mes de noviembre se celebra el Día Nacional de la Pupusa y en su conmemoración hoy vamos a disfrutar del Festival de la Pupusa Verde con todos esos ingredientes deliciosos. Así es que ¡a disfrutar bailando! La pupusa significa tortilla rellena, delicioso platillo típico degustado por todos los salvadoreños. Y para disfrutar de algo novedoso, este año se llevó a cabo el Festival de la Pupusa Verde, una pupusa que a diferencia de la tradicional, lleva ingredientes ricos y bajos en calorías y grasas, como la pupusa de espinaca, chile jalapeño, cochinito, papelillo, mora, chipilín, ayote, loroco, alcapate, hierbabuena, albahaca, flor de pipián y apio. Me encuentro con la directora del ISTU, Dolores Enrique de Funes, disfrutando de un delicioso clima, las pupusas y bueno, la pupusa verde está de moda y cuéntenos de esta gran iniciativa. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Canal 12 siempre ha estado presente en nuestros grandes triunfos y nosotros muy agradecidísimos con ustedes, quisimos presentar la alternativa de la pupusa verde porque nos encanta todo, ¿verdad? Porque la podemos hacer desde el apio, el perejil, el cochinito, el oroco, el papelillo, el ayote, ¿verdad? Así es que a disfrutarla. Ok, a disfrutar la pupusa verde, la que está de moda. La pupusa, una comida de masa de maíz o de arroz, mezclada de ingredientes únicos y 100% salvadoreños. Platillo típico que data antes de la llegada de los españoles a tierras americanas y que hasta la fecha se disfruta acompañada de su deliciosa salsa y curtido. La pupusa loca también la hace, doña Antónica. También la pupusa loca lleva loroco, ayotes, frijoles, chipilín, de todo le ponemos. Y chicharrón, de todo lleva la loca. Pero sí, así son, ya la vio, va de tamaño. Todo el equipo de Ola de El Salvador me dijo que quería pupusas. Miren, Luciano, Edwin y Henry me dijeron que querían cada uno de ellos. Dos de flor de pipián, ¿hay flor de pipián? Sí, hay. Ok, Lorena me dijo que quería dos de loroco con queso, Georgina me dijo que quería revueltas y Celina también me dijo que quería revueltas. Así es que en estos momentos sí sé hacer pupusas, señores. Así es que aquí con las expertas vamos a echar pupusas, pupusas verdes. ¡Muchas gracias! 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 ¡Ahí están sus pupusas! Así es que ahí se las llevo. El color, el baile, la alegría y la pupusa verde dieron los ingredientes perfectos a dicho evento que sin duda alguna mantendrán a la expectativa a los turistas nacionales e internacionales. La invitación para que este próximo domingo 8 de noviembre en el Parque Balboa, Planes de Renderos, celébrese el Día Nacional de la Pupusa a partir de las 2.30 de la tarde. ¿Quién no ha disfrutado de las pupusas? Todos los salvadoreños disfrutamos del platillo 100% Cuscatleco y ahora la invitación está hecha para que tú disfrutes de la pupusa verde. Para Hola El Salvador, Fátima Cornejo.